No se le quema el radio No le pasa nada Con él se salva Si la no vibraba La vida tiene revés Pero locura el amor A cualquier inconveniente Se le busca solución Aquí tenemos la prueba Cuando se quiere en verdad El hombre no quiere ver Ni pleitos en el hogar Con él para rayos No le pasa nada Con él se salva Si la no vibraba Y con él para rayos No le pasa nada Con él se salva Si la no vibraba Yo conozco una chiquita Que tiene un novio muy bueno Pero le tenía la chispa Cuando se aproxima el trueno Él dice que si se casa Va a comprar un pararrayo Para ponerlo en su casa Y no se le quema el radio Con él para rayos No le pasa nada Y con él se salva Y con él se salva Si la no vibraba Y con él para rayos No le pasa nada Y con él se salva Si la no vibraba Y con él se salva No le pasa nada Y con él se salva